estoy cerca ya de poder actualizar la cadena de fuego pero bueno vamos a viajar aquí para encontrar la abat Ya empezamos con los atajos Y por supuesto se abre por el otro lado Como siempre Ahí arriba se puede subir Ahí hay un jaguar Diferente de los normales Otro atajo más Y otro más Vale, ya veo Y provocan daño de fuego Y bastante daño Ahí hay un Un mosquetero No, 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 das que Así es Well, no, no, no Vale, ya THERE que es una más complicada ya he gastado dos cargas de la bureta me va a empezar a disparar este y bajo el monaguillo ese me va a atacar no hay otro hay otro más la plaza es chunga está llena vale ahora sí parece que no hay nadie más no hay nadie más No, va a explotar, va a explotar Me pilló Son difíciles de esquivar cuando se ponen así Vale, a ver qué tenemos aquí Estas rejas se pueden abrir si hay una palanca Vale, pues la salida Tiene que ser, a ver, si puedo volver a subir Tiene que ser por arriba Por los tejados ¿Por qué hay uno ahí? No lo había visto Creía que ya los había matado todos No ¡Gracias! Vale, tiene que ser por ahí. No sé si lo he mirado todo. Ajá, esta es uno de los atajos que hemos visto antes. Y aquí está el carruaje. Solo tengo una carga más, así que lo que voy a hacer es... Bueno, no, mira. Ya que estoy aquí, necesitaba 7500 para subir el arma. Y ya está, ya tengo la cadena de fuego al nivel máximo. Ahora habrán vuelto todos. Pero voy a pasar de ello. ¡Gracias! Vale, a ver qué cosas nuevas hay en el Códice. Tenemos el lugar nuevo que es... París Centro. Las Ayes. El barrio de clase obrera de Las Ayes está en gran parte ocupado... Por el... No sé lo que es eso. No sé si es el mercado, supone... No sé lo que es. Construido en 1780 sobre un antiguo cementerio del mismo nombre. Todo lo que queda de la antigua necrópolis es la fuente central. Levantada en el Renacimiento. Levantada en el Renacimiento. Sí, es el mercado de los inocentes. Ya hemos visto antes que estaban todos los puestos ahí. Levantada en el Renacimiento. Que ahora es el principal punto de suministro de agua potable del barrio. Y los autómatas hemos visto alguno nuevo. Ah, el tigre, claro. Tigre granadero. Armado con sustancias explosivas. El tigre granadero... Tiene órdenes de autodestruirse al entrar en contacto con el enemigo. Tras configurar sus cargas, salta hacia su presa y se agarra con fuerza hasta que el dispositivo detona. Esquivarlo parece ser el único modo de escapar de su letal ataque. Además, conviene evitar cualquier movimiento súbito que pueda originar una explosión accidental. No llega. Ahí sí. Ah, va a explotar. No me pilló. Estos son más fáciles de esquivar que los tigres. ¡Eh! No sé cómo se enteró de que estaba ahí. Otro atajo. Y este... Ah, vale. Este ya lo hemos visto. Es uno de los tres que estaban al principio. ¡Eh! Allí al fondo está el carruaje. Y este es el tercero que me falta. ¡Qué rápido se están abriendo aquí los atajos! Con lo difíciles que son de abrir en las demás misiones, en las demás fases. Vale, ¿ahora por dónde? Por arriba. O quizá por ahí. Por ahí es por donde he venido. Ese es el atajo, así que solo hay dos lugares. Aquí, por arriba. O por aquí. Uy, mira este. Y este está cerrado, así que... Solo queda el último camino. Por aquí. Que también estará cerrado y tendré que ir por arriba. Aquí hay otra palanca que abrirá estas rejas. Vale, ¿ahora cómo subimos hasta ahí? Ah, por ahí. Por aquí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. De un padre de las landas y madre mestiza, Julian Raymond es una persona de color libre. A ojos de la ley colonial, un estatus que le permitió establecer y expandir una gran plantación de añil. Decidido a luchar contra los prejuicios de color, viajó a París en 1784 para defender su causa ante el rey y sus ministros. Aunque sus esfuerzos tuvieron poco éxito, siguió condenando las atrocidades de los esclavos que los esclavos sufrían en las colonias. A lo largo de su larga campaña forjó una gran amistad con varios abolicionistas, entre ellos Jacques-Pierre Bissot y el abad Gregoire, miembros fundadores de la Sociedad de Amigos de los Negros. Aquí está, la Sociedad de Amigos de los Negros, en esta edificación. Eso no sé lo que significa. La hace Saint Mary, antaño hogar de Jacques-Pierre Bissot, es donde los miembros de la Sociedad de los Amigos de los Negros llevan rindiéndose desde su creación en 1788. Entre sus miembros se encuentran muchos de aquellos a los que la ley ha declarado enemigos y cuyas cabezas ahora quiere cobrarse. Vale, por allí. En cuanto salte me va a escuchar. No. Vale, a ver, lo puedo pillar de espalda. Ahí viene. Bueno, al final no ha ido tan mal. Ha estado bien. Atajo que se abre por el otro lado. Este camino que no sé. Otro atajo que podemos abrir. Bien. El tercer atajo es... Sí, es el tercer atajo. Allí está el carruaje. Y el último. El último que lleva hasta el carruaje directamente. Ahí hay uno escondido. A ver cuándo explota. Ahora. Ahora. Allá va. Ahí hay algo. Aquí puedo subir. Ah, y eso lo puedo abrir. Ah, y eso lo puedo abrir. Con las herramientas es mucho más fácil. Vale. Vale, activamos la Vestal. Que no me hace falta sentarme. Porque voy bien. Qué raro. Qué raro. Un baúl y no hay nadie. Ah, ya me extrañaba a mí. El chungo este. Venga. Y encima hay otro detrás. No. ¡Venga. No. 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 ¡Suscríbete! No pasa de aquí. Creo que este es su límite. ¡Suscríbete! Ahí arriba hay una puerta abierta y un balcón. ¡Suscríbete! Vale, y por aquí... ¡Un jaguar! Un mosquetero y... Y algo más. ¡Ahí había algo más! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! Si sales corriendo antes... ...sí puedes esquivarlo. Vale, entonces la entrada que hay arriba de qué es. ¡Ah! ¡Es que esto da otro atajo que se abre por este lado! Se abre, ¿no? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mira que el juego se atasca otra vez! ¡Ah, no! ¡A veces se atasca! ¡Otro atajo más! Y por ahí arriba también puedo subir. ¿Es para atravesar todo esto? Vale, vale. Ya veo. Esta puerta nada. Tampoco. ¡Ah! ¡Chau! No se ha muerto Aquí no se mueren Si se caen Vale Y aquí tenemos Un fénix Y este no me acuerdo Pero uno de los normales Y nada más No hay nadie que me dispare Qué raro Bueno, al menos me libré de uno fácil No Ya mismo ha explotado Ahí está Le faltó tiempo Pues va a explotar Otro atajo Y esto va a dar a No Este sitio es nuevo Ese es el camino Porque no hay otro sitio Sí Ese es el camino Este se abre Por el otro lado Ah, lo sabía No hay nadie que me dice De por arriba no hay nada Así que Sigamos Ahí detrás Hay uno con un hacha Hay uno con un hacha Vale, el atajo Que había por aquí Ese Va a dar a una calle Que baja Y sube por ahí O sea que se supone Que la calle está Aquí, al otro lado ¿Cómo se puede llegar hasta ahí? Por el puente Por ese puente Ah, mira Este puente está roto Habrá que saltar por aquí Y dar toda la vuelta Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah automát como aquellos que cometieron este masacre. No he recibido ningún tipo de comandante. Estoy llevando una misión en las oraciones de la Queen. Sua amiga en Place Saint-Marie me informó de tus intenciones. Alas. No he conseguido llegar al Palais de Justicia. Me aseguro que el alma de Monseñor de la Farre se perdía por siempre. ¿Era fue matado? Lo que ha sido hecho para él es una fecha peor que la muerte. Lo que ha sido mucho más, pero no podía ir más adelante. Hay tantos cuerpos, tantos inocentes, que estrenados sobre la torre. El aire allí. Hay algo sinistro sobre ello. Me sentí que me desechó, cuerpo y alma. Como para volver a la Sociedad, es no esperanza. Las calles están deslizando con máquinas. Pero la máquina que está provocando deslizando en el área alrededor del Palais es colosal. Much, much larger than yourself. Lo que más, la alma de Sua Excellencia, la Bishop, ha sido presionado dentro de esta monstruosa machine. Estoy segura de ello. ¿Has visto las flores que vienen de la Palais? No creo que nadie... I, Henri de la Far, Bishop of Nancy, ask the Lord to bless this assembly and watch over this meeting of the Estates General. Por favor, no le damos a la luz a las malas de un populismo que se convirtió a la pobreza más pobreza. Porque no hay más malas que ignorar el sufrimiento de los hermanos de uno. La maldición del tribunal es un insulto a la miseria que hay en nuestros pueblos. En estos momentos oscuros, ¿cómo se puede concebir de esconderse de jugar a jugar a la sintonía, o que se encarar con las contrapas de trabajo? ¿Qué ocurre? ¿Qué te pasó? ¿Vistó? ¿Qué te pasó? ¿Me he perdido. Me he perdido. Me he perdido. Me he perdido. ¿Me he perdido? No sé. Solo tocó este reino. Señor del Afarre, reino del Jefe. ¡Arto, l'asada, quien sea, es un desayuno, a lo Excusez. Señor, lo que haga no es beaustible y cerrado. Haz más haste. Te pregunto. derrotar al titán en el palacio de justicia vale el enemigo final es ese y me dará la última herramienta activamos la bestal aquí me dejé atrás es así me da a mí que me dejé atrás este este baúl antes una llave en módulo catalizador de escarcha de grado 1 porque por así por aquí ya he pasado este es el último atajo que vimos bueno nos falta uno más oi no sir you're not like the others are you you gave them quite a beating madame why didn't you come soon or share those poor children in the national guard they could have used your help they marched all day on the partner oh you should have heard them singing as they marched on the place dolphin they were very brave then to hear them you'd think that the king already handed over his crown then what happened as far as I know gunfire the booming of cannons shouting lots of shouting and then silence none of the soldiers returned no not a single one my son my little francois this morning to join the volunteers but he hasn't given any sign of life since I'll try to find out what happened to him se puede seguir hablando madame do you have any news of my son vale es para darle noticias de su hijo well I never see him again in this lifetime el abad sacerdote de una parroquia de envermenil en lorraine henry gregoyer se eligió contra la injusticia y la desigualdad desde el mismo momento en el que pronunció sus votos en concreto defendió a los judíos y los protestantes contra los prejuicios que sufrían condenó la miseria infligida a los sacerdotes rurales por parte de los mandamases de la iglesia y promovió la causa de los negros esclavizados en las colonias fue elegido representante del clero en los estados generales y abandonó el rey por versalles con monseñor de la farce obispo de nancy por cierto se dice nancy lo has dicho antes se opuso públicamente a la esclavitud al absolutismo y los privilegios de la nobleza e incluso abandonó su orden para unirse a la fila del tercer estamento para disgusto de su majestad a ver qué tenemos la misión principal sigue siendo la misma y no sé si hay alguna secundaria nueva esta que es la que nos acaban es la misma pero se ha actualizado vale y esto es otra cosa que nos dimos hace tiempo no hay nada nuevo el puente neuf que no sé lo que significa contrariamente a lo que su nombre sugiere pon neuf es el puente más antiguo a puente nuevo es el puente más antiguo de parís quedó irreparablemente dañado durante el ataque de la hil de la cité por los autómatas del ejército real y ya no se puede cruzar caminando no pero pegando un salto sí ribera de escena mira otro sublimador pues mira lo que voy a hacer ya que tengo el sublimador este lo voy a usar vale puedo bajar por aquí sí y puedo saltar por las barcas ah me ha visto se ha dado la vuelta justo en el momento adecuado este sitio es muy estrecho para luchar contra este bicho lo voy a usar Otro módulo y otra llave. ¿Cuántas llaves tengo ya? Cuatro. Mira, podía haber actualizado al menos este a nivel 2. Y por cierto, este podría cambiarlo por otro, ¿no? ¿Tengo un módulo de inmovilización de grado 2? No. Pues se queda así. Y ya está aquí. No puedo seguir. No creo que se pueda seguir por encima de los palos esos. Prefiero no intentarlo. Seguro que se cae. Claro, es que pelear en una escalera... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. eso lo descubrió porque su hija estaba enferma seguramente o a punto de morir y para salvarla le metió su alma, el alma de la hija, dentro de este autómata y por eso puede hablar y por eso puede pensar. Así que yo creo que todos estos cadáveres son porque los han matado y le han sacado el alma para meterlo dentro de los autómatas y eso concuerda con que cada vez que lo matamos a un autómata les traemos donde lo pone en cualquier vial aquí está nos da una cantidad de esencias de ánimas que básicamente son el alma así que me da a mí que todo esto tiene que ver con eso y al final vamos a descubrir que su hija está el alma de su hija está dentro de este autómata vale la salida es por ahí arriba un jefe mira ahí lo tenemos pero no es el jefe final esto es uno de los intermedios sí carnicero inestable no, no te atajes así lo tiro pero no llega empecé tarde a cargar el tiro ahora sí ahora sí o etc no 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 Listo. Modelo de armadura reforzada. Aumenta ligeramente la armadura. Este módulo otorga la posibilidad de recuperar una cápsula alquímica después de cada disparo o ataque alquímico. No está mal. Aunque cápsulas alquímicas me sobran. No está mal. Sombrero de copa y carmañola. Me da más 2 de aguante. Y un 20% de resistencia a llamas, que no está mal, pero es que me quita 32 de armadura. No me interesa. Y esto, más o menos lo mismo. Me da aguante, me da resistencia a llamas, pero me quita 25 de armadura. Tampoco me interesa. Hey, había uno ahí detrás. Otro baúl. Cerrado. Este es el segundo cofre que veo cerrado. Y no he abierto ninguno de los que están cerrados. Una carta inacabada. Mi queridísima Rose, espero que te encuentres bien. Por aquí estamos recibiendo informes de lo más alarmantes. Dicen que nuestros camaradas han sido derrotados en varios puntos de la ciudad, oponiendo poca resistencia. Se habla de batallones enteros formados por máquinas que parecen imparables, pero pese a todo hay esperanza. Nuestros oficiales me informan de que el propio Marqués de Lafayette ha aceptado tomar las riendas. Lo malo es que aún no ha hecho acto de presencia. No sé si volveremos a vernos, amiga mía. Pase lo que pase, debes saber que... Y ahí lo mataron. Y ahí se murió. O lo mataron o se murió. Supongo que estaría herido cuando empiezo a escribir la carta. Y bueno, por ahí se puede ir. Otro baúl. Darrotes de efesto y módulo de rapidez de grado 2. A ver el módulo de rapidez. Este módulo aumenta moderadamente la inmovilización generada por los ataques de esquivar y sprintar. Depende, el que lo use mucho le será útil. Ay, el arma... Ah, es un ataque... Es... Es de ataque a distancia. Infundidos de propiedades elementales. Estos garrotes disparan dos potentes proyectiles de llama en rápida sucesión. Claro, a mí me gusta el... El mosquete porque congela y paraliza. Pero el del fuego no paraliza. Aunque, espera. Sí, lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar. ¿Por qué? Claro, pero es claro. Las armas también hacen daño de inmovilización. ¿Por qué la voy a cambiar? Porque tengo... El ariete de alquimista. Que en combate... Causa... A ver... No, combustión. El ariete no, el... El momentum de selenita. Que hace daño de escarcha. Así que puedo usar el momentum de selenita para... Congelar. Y si quiero prender fuego a alguien... Puedo usar este otro arma. Así que ya puedo hacer hielo y fuego. No, no se rompe. Pues ahora la salida estaba donde? Por aquí. No, no se rompe. Un crucifijo de oro. Tenemos el anillo episcopal que hemos recogido antes. El anillo episcopal es un símbolo de la autoridad del obispo. Y lleva en garzada una gema preciosa que los fieles están obligados a besar en presencia del prelado. El anillo de... Monseñor, sí. Monseñor de la Far estaba en poder del aval Gregor. Cuando Aegis lo tocó, se vio asaltada por una visión. Un sermón criticando a la corte, pronunciado por su propietario delante de una gran multitud. Un crucifijo de oro, un enorme colgante de crucifijo de oro macizo, apareció en la plaza del fin. Tal y como reveló la visión que tuvo Aegis al tocarlo. Monseñor de la Far lo perdió durante un altercado con los voluntarios de la Guardia Nacional, a quienes intentó en vano persuadir de que se replegaran ante el avance enemigo. Monseñor de la Far lo perdió. Vale. Ya tengo cinco módulos. A ver, tenía por aquí... Aquí. Voy a usar esta bestal. Vale. No sé si mejorar. A ver, ¿qué módulo de nivel...? Solo tengo un módulo de nivel 3. No sé si me sirve de algo. Duplica la duración de las infusiones elementales que ello puede usar en sus armas. Es que no lo estoy usando. Vale. Entonces lo que voy a hacer... Es ampliar este a nivel 2. Y todavía me sobran... Dos llaves... Para llegar hasta las 5. Y puedo subir un nivel. ¿Nivel de qué? De ingeniería. Y vamos a continuar. Vamos a continuar. Ya verás. Esto van a empezar a explotar ahora. Y no voy a poder evitarlo. Ahí va uno. Y ahí va el segundo. Vale. Esto... Es para volver al principio. Al puente roto. Y yo quería ir por allí. Y bajar por estas escaleras. Pero por aquí no se puede. Habrá que ir por abajo. No. 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 Ah, sabía que había uno escondido ahí No le di No le di Ah, otro de estos no Ahora voy a por él Es que cuando salte haré ruido Y me va a ver, claro Y aquí no hay nada Así que No sé que estaba protegiendo este Porque aquí No hay nada Ni se puede subir Ni nada Ni nada Otro que secuestran Es a la clave de la chatelet No hay nada una biblia cuántos ecos tengo del abad no del obispo si tengo los tres así que no me voy a dejar atrás nada plaza del fin esta plaza cerrada está situada en el extremo occidental de y les de la cité los reclutadores del ejército montan aquí oficinas de reclutamiento antes de las grandes campañas militares en la víspera del cup de force de la realeza aquí fue donde se reunieron los voluntarios que querían unirse a las filas de la guardia nacional y tenemos algún autómata nuevo al carnicero usado en su momento para cortar carne el carnicero cuenta ahora con terroríficas alteraciones por ejemplo la rueda de afilar con la que está equipado cuenta con un potente una potente corriente eléctrica a lo largo de su filo esto no sólo incrementa enormemente el daño que produce su cuchillo sino que también permite al autómata aumentar la frecuencia de sus ataques su fallo de diseño es que el proceso de afilado hace que de vez en cuando sea vulnerable a los ataques enemigos aquí hay una bestial no 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 hay nada que quinto que se No te preocupes. No soy un miembro de la Armada Reyes. Al contrario, no quiero dar un fin a él. Y ahora viene el momento cuando los luchos están en los cientos de los demás. No te preocuparé. Puedes creer en mí. Creer en ti? No te preocuparé. No te preocuparé. No te preocuparé, madame. Los que los cuerpos están estruidos por este río han ganado la última prensa para su confianza. Como yo, ellos creerían en su país. En la Guardia Nacional que se acuerdan. Ellos creerían en el Marquis de Lafayette que fue a llevar ellos a la victoria. Pero ellos esperan en vain para su salvación. Mira a ellos ahora. Ve lo que se han convertido de sus hermosas hermosas. ¿Cómo se murieron? ¿Cómo se murieron? Steel and fire, madame. No teníamos una posibilidad. Y nuestros colegios de los comandantes deberían haber conocido. Ellos vieron lo que ese gigante automático era capaz de hacer. Y ellos le dejaron cruzar la pared y no le hicieron el retributo. La única razón por la que yo todavía vivo es que yo soy un cabrón. No podía ayudarme. Mis pies me llevaron aquí. Where I hid. Mocionless. Y es de aquí que sentí el masacre. Mocionless. 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 Vale, nos está dando pistas de cómo derrotarlo. Y ahí está. Dice que atacaron a la bola que está debajo, pero no sirvió de nada. Y que había que atacar más arriba. Una nota. Un movimiento tan terrible. Recibo un cordial saludo de su humilde servidor, H. Vale, venga. A ver. Palacio de Justicia. Vale, vení. Ahora volviste a todos. Vale, cuando se agacha sí que le puedo hacer daño. No sé si saltando también. Ahí ya no le hice daño. Uh, me pilló. Bien pillado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! Ahora es cuando se cansa. Otra vez. No me da tiempo apartarme. Vale, voy a usar la bureta. ¿Por qué no me da tiempo apartarme? Ahora sí. Vale, hay que esperarse un poquito más. No. Gracias por ver el video. 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 ¡Venga una más de esas y se acabó! Ahora... Necesita guante para usarse. El obispo tiene forma de orbe coronado por un púlpito, donde se halla una parodia de un sacerdote. El orbe se mantiene en equilibrio. Traer de vuelta al rebaño a las ovejas perdidas. Más aún, este automata puede arroja. Farr llevó a cabo su ministerio llevó a cabo su ministerio llevó a cabo su ministerio con discreción hasta los estados generales de 1789. resultó elegido como representante. del clero y designado para dar el sermón de la misa 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 de la misa. Al despacho de la misa 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 de la vaso de metralla es pesado cuando el dispositivo se enciende y es acepta un poderoso ataque de metralla que interrumpe momentáneamente las funciones motoras del enemigo módulo de rechazo eficaz de grado 1 este módulo extiende ligeramente la ventana de tiempo en la que ellos pueden realizar una maniobra de desvío con el movimiento especial escudo o escudo no estoy usando los escudos así que vale puede aumentar un nivel de de que de dios la chatele prison es at the other end of the ponte o change this grappling hook will be very useful ah punt out change es el más adecrario de los tres puentes que conectaban la isla de la cité con la zona norte de la ciudad su población de desamparados vive en edificios ruinosos que cuelgan precariamente del puente pues sí es verdad totalmente cacho del obispo en combate es lo mismo de siempre pero éste recibe daño eléctrico que a 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 Ahí hay uno escondido No lo puedo seleccionar ¿Por qué no lo puedo seleccionar? ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿puedo llegar hasta ahí arriba? No, no creo, además no serviría de nada A ver, otro de estos A ver, como cada vez tengo más cápsulas alquímicas Puedo gastarla ¡Suscríbete al canal! Vale, y ahora por ahí arriba A ver, sí que puedo llegar, ¿pero para qué? Para nada O para saltar a ese lado Y veo que ahí hay una puerta Que seguramente se podrá Se abrirá un atajo Pero claro, si voy por ahí Me pierdo este camino ¡Uh, qué chulo! ¡Qué vista más chula! Ahí abajo hay uno escondido A ver, no sé si al final Acabaré allí de todas formas Pero hay dos escondidos Pero puedo, mira, puedo volver a subir gracias al gancho Así que puedo bajar Ah, mira, puedo entrar por ahí Puedo hacer esta parte de abajo, luego volver a subir Y dar toda la vuelta por allí Vale, pues voy a hacer esta parte antes Las cloacas de chatelet Las cloacas primero Vamos a ver Esta vez te he pillado ¡Suscríbete! Y a este no le había visto, ¿eh? A este no le había visto Estaba ahí agachado Vale, ahí se puede entrar de alguna manera Por este lado ¡Claro! ¡Ay! 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 Ah, por aquí. Ahí está. Bloqueado. Pero no veo... Ah, mira, por ahí hay un camino. ¿Cómo se podrá llegar hasta ahí? Por aquí. No, por ahí no. No conecta con... Con esa parte, pero mira, me ha dado... Uf, cuidado. Uf, cuidado. Ah, no. Uf, cuidado. El otro estuvo a punto de matarme. Aquí, yo creo que esto conecta con la zona que hemos visto antes. Ah, luchar contra este en estos pasillitos... Qué mal rollo. ¡Ah, no, 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 no... ¡Suscríbete al canal! Y ahora tengo que volver hacia atrás para saltar por la parte de arriba del puente. Aquí no hay vuelta atrás, ¿eh? No sé a dónde me va a llevar esto, pero no hay vuelta atrás. Bueno, vamos a ver. ¡Qué bonito! ¡Ah, este! ¡Claro! Eso es lo que está haciendo la araña. La protección que le da la araña. Ahora ya no está protegido. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¿Combinación de cuatro letras? Vale, ¿y ahora cómo vuelvo? Ah, por allí. Vale, muy bien. Y esta sí que es la puerta que hemos visto antes. Requiere una combinación de cuatro letras. Me estoy dejando unas cuantas cosas atrás. En cada lugar hay cosas que no estoy haciendo. Y es aquí donde yo quería llegar. Yo quería llegar saltando desde ahí, atravesando este muro, pero ya está. Ya estamos ahí. Me queda poco para el siguiente nivel. Es raro que en una plaza tan grande no haya nadie. Ah, allí veo uno. Y no se ha enterado que me he cargado a su compañero. Pero justo en sus narices no se ha dado cuenta. A ver si puedo hacer lo mismo. Y allí hay otro. Ah, pero ese es fácil. Y esto es... No, yo creía que era otro atajo, pero no. Es que es por ahí. Ese es el camino. Por ahí se puede subir. Con el gancho. Para el baúl. Módulo de resistencia a llamas de grado 2. Nah, resistencia a llamas. Que no los estoy usando, me parece. Así que da igual. Pues yo creo que esta parte está. A ver. A no ser que por aquí... A no ser que por aquí... Esta puerta está cerrada con un mecanismo. Con este mecanismo. Vale. Necesito una palanca porque esa está rota. Y este me va a ver si está claro. ¡Corre, corre, corre! No me pilló. Bien. Vale, aquí arriba hay uno que está disparando. Oh, y ahí hay otro de estos. A ver, primero este. No. 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 Vale, a congelarlo. Vale, a congelarlo. Vale, a congelarlo. Vale. Otro baúl. Y aquí está la palanca. Pues ya está, ya me puedo ir. Y no me he dejado nada atrás. Uy, pues fallé. ¿Había algo allí? Bueno, allí arriba hay algo. ¿Estos son los documentos? Una nota. En caso de intrusión, los defensores de fortaleza reciben la orden de romper las palancas que abren las verjas levadizas. O sea que la han roto ellos. Impidiendo a los intrusos otorgar acceso a las tropas enemigas del exterior. En consecuencia, las guarniciones cuentan con palancas de recambio a mano para realizar arreglos una vez pasado el peligro. Las notas del abad. Estas notas escritas por el abad a petición de Monseñor de la Fercon tienen consideraciones sobre alquimia y las actividades del conde de Cagliostro. Son tan arcanas como complejas y comprenderlas requiere sólidos conocimientos científicos y teológicos. La Santa Sede decidirá si excomulgarlo o no tras examinar su contenido. Por eso estaban enfadados con él. Ah, y arriba hay algo. Vale, todo esto está, ¿no? Vale, todo esto está, ¿no? Vale, ya tenemos la palanca. Hay una bestala aquí que podemos utilizar. Y subir de nivel. Y esta vez que es potencia o durabilidad. Durabilidad. Que me da equilibrio y salud. Venga. Venga. Vale, dos caminos. La puerta está cerrada. Pues nada, nos vamos. Vamos. Una nota del conde de Cagliostro. Señor, entiendo vuestra preocupación relativa a la longevidad de vuestros más ilustres ejércitos, dadas las presentes dificultades. Sin embargo, os aseguro que la ciencia que los impulsa ya no es experimental. Con las bestales en posiciones estratégicas por toda la ciudad, mientras haya suficientes bajas, y con la turba revuelta, dudo que no las haya. Vuestros soldados mecánicos tendrán toda la energía. Yo tenía razón. Toda la energía que necesitan para aplastar esta insurrección traicionera. Yo tenía razón. Las bestales sirven para absorber las almas de la gente que matan. Y esas almas se utilizan para alimentar a los soldados mecánicos. Pantalones y zuecos. Nada, me quita armadura. Me da uno de aguante y encima me quita armadura. No me sirve. Y los zuecos era lo mismo, ¿no? Me da uno de aguante y me quita 18 de armadura. No me sirve. Vale, tenemos este camino. Y este camino que parece que se divide en varios caminos más. Vamos a probar con este a ver dónde nos lleva. Bueno, no he mirado en la brújula. Devolver las notas a la VAT. Y estoy cerca, así que tiene que ser por aquí. No. Esta reja ya la vimos. Vale, no me voy a liar con esta gente Ah, claro, sí Es que tengo que pasar por ahí No me queda más remedio No sé por qué sigue apareciendo esta opción A veces cuando terminas de hablar Desaparecen las opciones y otras veces no No sé por qué sigue Vale, lo siguiente es... Regresar al convento e informar a Messie de Robespierre Esa es la misión principal Y las secundarias todavía me quedan ahí Esta sí la puedo hacer La del doctor Interrogar a Monseñor de la FARC Pero está aquí Ya lo acabo de hacer, ¿no? No ¿Qué task did you entrust to the abbot? The Holy Office ordered me to keep an eye on the Count de Caliostro This charlatan imagines himself to be the heir of Mesmer The magnetizer And seems to have ingratiated himself with the king There have been disturbing reports about him that could lead to his excommunication It is said That he can make the dead speak Can you imagine? I asked the abbot to investigate the surroundings of Eugène de Vaucanson's workshop Where the count had been seen coming and going for several weeks I cannot disclose the details of what he discovered there But it may well be related to the events that have plunged Paris into mourning Monseñor, you visited the Marquis de Mirabeau to administer his last rights That's right What of it? Did he tell you anything about his son? Please, not another word I heard this man's confession And I'm therefore bound by the strictest secrecy There are no exceptions to canon law in this matter Ah, yeah, yeah That other world where you were held prisoner Do you still feel its effects? This other world, as you call it, Isis Is none other than hell itself Gehenna The place the Lord sends those who worship the beast But hell didn't keep me Has God given me a chance to redeem myself, perhaps? I bid you farewell Well, Monseñor Wait just a moment, Sivalpley You are one of Kalliostro's creatures, are you not? What do you mean? When were you... When did you... Awaken? I do not understand, Monseñor Well, that is to say You talk, you think, you seem to act with some sort of free will This was not always the case, that much is clear You must agree that not all automates are as sophisticated as yourself I am attempting to unravel the mystery of your true nature Tell me, what are your very first memories? That is a question I am unable to answer How strange In that case, you must surely be able to tell me who taught you what you know What I know, Monseñor? How can I put it in a way that you'll understand? For example, you call me Monseñor How do you know that this is how one addresses a member of the clergy of my rank? I cannot explain it I believe Go on, Aegis I believe that this knowledge is not mine Well, I never Did you hear that, Abbott? I caught every word, Monami Esos recuerdos son de la hija de Eugene A ver Tengo que contarle al conde de Miravoc Que Monseñor de la Farh no vulnerará el secreto de confesión Y hay que visitar el Palacete de Eugene Vale, lo primero Creo que podemos regresar al convento Y a la vez hacer el de... El del doctor Gran Châtelet La fortaleza Gran Châtelet Es el centro De todo lo que entra en la jurisdicción Del teniente general de la policía Investigadores, agentes de inteligencia Y soldados de la Guardia de París Responsables de mantener el orden Los delincuentes más peligrosos del reino Están encerrados en la prisión Que se encuentra bajo la fortaleza Pues ahora habrá que volver, ¿no? Porque ya... Sí, aquí no queda nada Si me tiro de aquí Me voy... Ah, no Ahora Vamos a pasar de todos estos Vamos directamente Al carromato que está aquí Y vamos a Luxemburgo, era Exacto Aquí podemos hacer Las dos misiones Pues vamos para allá Lo que pasa es que ahora, claro Como ya tengo Un montón de puertas abiertas En teoría Podría ir mucho más rápido Está más cerca... Ah, mira, claro El convento estaba más cerca, es verdad El convento estaba justo aquí al lado Así que primero el convento ¿No? Monsieur de la Fayette You are safe and sound Safe and sound indeed But with a broken soul I have just returned from Place Dauphine I understand, monsieur The guard nest you in hell I was too late All these brave men Cut down on a single attack Why was I not among them Alas, I am condemned To uplive them And to witness An even greater calamity What disaster do you fear, monsieur? It's a highly sensitive matter I've been waiting in vain For a message of the utmost importance Can you tell me more about it? Mafo, at this point I don't really have a choice You can speak freely Have no fear Before the king's attack I sent a squad of horsemen On a very important assignment They were to collect A precious cargo At Gros Cailloux Not far from the Hotel des Invalides What sort of cargo? I'm sorry, Aegis But I swore on my life To keep it a secret All I can tell you Is that it would give us A decisive advantage But I haven't heard from my men I'm worried that the exchange May have met with misfortune It is paramount That I learned what happened And who has the cargo now The future of the kingdom Depends on it Since it's so important I will go there myself And attempt to solve this mystery Ir al sitio de intercambio A ver, son misiles secundarios No, sí Aegis debe ir al lugar Donde van a tener lugar Oh, dos veces lugar No suena bien Ir al lugar Donde va a tener lugar El intercambio Cerca de la iglesia De Gros Cailloux Y está aquí también Ah, pero está aquí al lado Una nota dirigida Al conde de Mirabo Messia de Mirabo Esto es lo que he podido recabar Sobre nuestros compañeros Del tercer estamento En el momento En el que estoy escribiendo esto Los diputados Todos esos Han sido asesinados Según la información Que tenemos Al parecer Todos esos otros Han encontrado El refugio seguro Vale Todos están bien Y algunos han muerto Así que Una pena Pero bueno Aquí hay que Terminar con esta Misión secundaria La Alas, el bishop no se despejó nada de revelar nada. ¡Dummit! Necesito saber qué mi padre de mi rogueta es. Déjame pensar. En la luz de la caudalía de los disparos que me envió, es seguro que mi hermana y mi hermana recibieron similar letras. Ellos quizás ya han tenido sufrido su recompensa. Sin embargo, mi hermana vive en Garce, en el sur de Francia. Si me pido, me voy a encontrar ella. Sí, sí, es muy bueno de la oferta. Pero no puedo ni decir dónde está ella. Su propia madre. Sí, es un gran maldito. Un secreto, que te pregunto no a divulgar. I can ser discreta, rest assured. Muy bien. Debería saber que mi madre, la Countess de Cové, ha perdido todo. De verdad. Primero, su fortuna. Luego, su facultad. No importa lo que yo intenté, nada podría evitar su desplazamiento. Es decir, que ahora está viviendo en carácter. En la pobre pobreza en los bosques de Marais. Encontrar a la Countess de Cové. Vale, y esto es una misión principal. Ah, you're back. Do you bring me glad tidings? The abbot is safe and sound. He is at the Société des Amis des Noirs, with Monsieur Raymond and the Bishop of Nancy. Very well. Very well. May Providence allow them to reach us safely. Though I despise war, we must rally the people for battle as soon as possible. A reliable source tells me the arsenal at Les Invalides is overflowing with weapons, but a Royal Automat guards it. I now have no doubt that you are capable of defeating such a creature. But are you prepared to go back into the fray? Yes, I am. Very well. Try to clear the way so we can access the Hotel des Invalides. Once you've done that, we'll take care of the rest. A handful of Patriots are already there. Their task was to open a passage to the east, through the Faubourg Saint-Germain. Very well. I will go and find them. Were you present when the Estates General was dissolved? Oui, Madame. I had a front row seat. I witnessed what it cost to defy the crown. We laid bare before the King the abject misery of his subjects. It was more than he could suffer. So he had the people's representatives dispersed by means of bayonets. At least we only had to contend with soldiers made of flesh and blood. Positively angelic compared to the machines that have swept through Paris. Goodbye, Monsieur de Robespierre. Vale, más misiones. La principal. Eiji sale al encuentro de los partidarios de Monsieur de Robespierre. Y secundarias. Lo del intercambio es nuevo. Lo de encontrar a la Condesa también es nuevo. Esas dos. Que no sé dónde estarán. Este es el Doctor. Y ya está. Así que voy a hacer la misión secundaria del Doctor. Y luego ya hay que ir a los inválidos. Voy a intentar pasar de todo esto. ¿Esto está cerrado? Ah, mira. Genial. Y no está. Maletín de médico. Espérate. Nos dieron una misión. Pero claro. Hay ciertas misiones. Que ni siquiera son secundarias. Y no aparecen aquí. ¿Dónde era? ¿En qué parte era donde? Aquí en los inválidos me parece. Donde había alguien que estaba herido. Y me pedían que le diera... Algo para curarle. Que no tenían medicinas. Ni tenían nada para curarle. Y necesitaba llevarle algo. Así que este maletín de médico va a servir para eso. Hallado en la casa del Doctor. Le Mounier. Principal médico del Rey. Este maletín contiene vendas, bálsamos, remedios e instrumentos quirúrgicos. Hay suficiente para proporcionar primeros auxilios a una persona herida. Ahora hay que encontrar a esa persona. Porque estaba en una de esas casas que te acercas y hablan contigo. Pero a saber dónde. Y como no es ninguna misión. Ni principal ni secundaria. No aparece con la brújula. Así que... A saber. La peluza y chaqueta. Mucho aguante. Resistencia. Pero nada. No. No me sirve. Y la chaqueta lo mismo. Documento criptado. Este común documento manuscrito hallado en el estudio del Doctor Le Mounier. Está redactado en carácter desconocido. Es indescifrable. Ir al consultorio. Descifrar las notas. ¿Cómo? Descifrar las notas. A ver. Misiones. ¿Quién podría ayudar a Aegis a descifrar las notas del Doctor Le Mounier? ¿Un hombre de ciencias quizá? ¿Por qué no preguntarle a Monsieur Bailey? ¿Y dónde estaba este? A ver. Mapa de París. Está aquí. En Luxemburgo. ¿Dónde está? Pues ahora hay que volver al carruaje. Ah, me pilló. Me pilló. A ver si se llega. No, por aquí no. Por arriba. Ay, déjame en paz. Me mató. Eso es por ir a toda velocidad. Quiero pillar las esencias de Animas primero. Por aquí... Ahí están. No sé, lo voy a tener que matar ya, verás. Para que me deje en paz. ¡Balé! 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 Eso se rompe Y ahora sí ¡Gracias!